Continuamos en Cybernet Ya medio llegando Falta poquito para el final del programa Todavía dos o tres bloques más, máximo Dicen que dentro de cuatro años Podríamos tener los primeros mamutsitos ¡Eh! ¿Para qué puta quiero eso? Pero a todos nos ilusionan los mamuts ¿Para qué puta quiero eso? A no tener una ilusionan los mamuts ¿Sabes lo que es tener que el ser humano Tenga la capacidad de revivir especies extintas? Sí, es súper interesante Es un hito científico importante Queremos tocar el equilibrio Por volver a atraer dinosaurios Tipo parques jurásicos y cosas así No deja de ser interesante No, para nada Y bueno, un científico japonés Que descubrió el problema con los mamuts Por los cuales no se pudieron hasta ahora ¿Se había encontrado uno congelado? Se han encontrado en varios En Siberia se han encontrado congelados El problema es que No sé qué proceso hay de congelación Que hace que las células no se puedan clonar bien No se recupere todo el ADN No sé bien cómo es el tema No lo explica muy bien tampoco este artículo Pero básicamente está relacionado con eso ¿Verdad? Sí O sea, de que ese proceso de congelamiento Si bien mantuvo la carne No es el último No sirve para clonar Pero ahora un científico japonés Encontró un mecanismo para clonar cosas congeladas específicamente Tampoco explica muy bien cómo lo hace Pero dice que congelaron, no sé, algo de ratón No sé cuántos años Y lo descongelaron y lograron clonarlo Como un parque jurásico O sea, como un Jurassic Park Los juntan con el ADN, una rana Claro Y bueno Acá lo que van a hacer es Clonarlo Y ponerlo dentro de un elefante africano Que es el pariente más cercano El pariente más cercano Pero lo que está adentro es solamente mamut No es una combinación O sea, lo que se va a clonar es enteramente mamut Y va a crecer dentro de un elefante africano Que es lo más cercano Pero lo que nazca va a ser un mamut Ellos creen que la tecnología todavía tienen que desarrollarla O sea, pero por lo menos ya se comprobó En ratones o algo así de que funciona Y ellos creen que en cuatro años ya podrían O sea, en dos años la tecnología va a estar lista Pero después tienen que conseguir la célula de mamut Que tienen que ir a Siberia a buscarla Y le pidió el japonés este que si no lo encuentren Por favor, algunos de los rusos que ya tienen Células de mamut, sí que se las pasen Y que después son, no sé cuántos, dos años No sé qué dura, la preñel del elefante O sea, por eso, dos años más Hasta que nazca, pero que pronto Podríamos tener mamutsitos Hay un problema no más que yo con eso Si clonamos mamut, perfecto Lo vamos a tener en un zoológico Porque no queremos sacar el aire libre Porque puede modificar El dedicado equilibrio a la naturaleza La gente animal lover Va a quejarse ¿Por qué le tienen en cautiverio? Y bueno, y Feta va a salir ahí ¿Qué sé yo? Y ahí Zarmarquilombo Sí, sabemos cómo es Pero me pareció súper interesante No, excelentes Yo también quiero clonarme ¿Para qué querría ver dos vos, por ejemplo? Yo creo que el mundo no merece dos yo No, no es que el mundo merece dos Ya es too much Yo lo que quiero es clonarme Cuando yo sea viejo, clonarme Entonces mover mi cerebro de uno al otro Hablamos de un futuro muy lejano, claro Sí, no creo que lleguemos a eso No, para nada Para nosotros la muerte es definitiva No, no Todavía hay generaciones en el futuro Que ya no sea definitiva Pero en nuestro caso yo creo que sí Bueno Microsoft podría matar aplicaciones compradas en su store para Windows 8 ¿Cómo tal? Podrían hacerlo si quieren Aparentemente el nuevo store de Windows 8 tiene una serie de cláusulas y tecnologías Que permiten que ellos remotamente algo que vos hayas instalado lo eliminen Según ellos es por seguridad Desde el punto de vista de que si se cuela alguna aplicación perjudicial o qué sé yo Ellos tengan la capacidad de acceder a esa aplicación y eliminarla ellos sin Sin que no hagas nada Ellos están a eliminar la aplicación y el peligro automáticamente Y ya la gente sale A decir que se les pilla De que le van a borrar sus cosas Bueno Le dije excelente pero Yo no quiero que se me borren mis cosas Pero podrían Podrían Esa es una noticia que estaba saliendo justamente Lo que salió también de Microsoft es que sacó una demo del Windows De su último Windows para teléfonos Creo que era el Phone Mango Windows Phone Sí Sacaron una versión para iOS y para Android Con una aplicación donde uno usa una interfaz Parecida a la de O sea igual a la de Windows Phone Para que la pruebe y se envíe Y se vaya Mira Boche Es que interesante Está muy buena eso Y hay gente que va a probar seguramente Yo estoy buscándola Bueno Estaba leyendo otro blog Respecto al tema de robo de celulares Y este tipo que decía que no entiende todavía por qué Las empresas de celulares No hacen algo al respecto ¿Verdad? Viste que vos podés denunciar que tu teléfono se robó Pero te controlan tipo el SIM y eso Es ridículo Son formas muy fáciles de saltar ¿Verdad? Sí Y acá este blogger da el ejemplo a Australia Donde las tres telefónicas se pusieron de acuerdo Y bloquean por número de serial Que es algo que se puede obtener Y que no hay forma eso de De modificar Ni siquiera cambiando el room se modifica Y dicen que descendieron los robos en un 25% En no sé cuántos años Pero estamos hablando respecto a hace 10 años Y la cantidad de teléfonos se multiplicó exponencialmente Y sin embargo la cantidad de robos Bajó O sea puede andar por la calle con tu celular Sin temor a que te En el OVNI por ejemplo Sin temor a que te lo roben Y podría traer la tablet O sea yo no traer la tablet Podría traer la tablet por ejemplo Ok voy a andar en el micro con una tablet Sí 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 no Así mismo es verdad Imaginate Entonces bueno Por lo menos Analizaba eso Y que en Australia funcionó muy bien Desde el 2004 25% Disminuyó el robo Porque vos saqué robás Y te servís de un piso de papel Y no sirve para nada el teléfono Sí no Es como en el BlackBerry El BlackBerry tiene el sistema Por ley tendría que hacerse lo mismo en todos los países Sí no Desubicabas Y ya está ¿Verdad? Vos días de noticia me dijiste de De smartphones Y de ciencia me dijiste Sí o sea son de smartphones Después dije que Vi bien y eran de smartphones nomás Ok Tenemos Carrier IQ Que es esta aplicación Que se descubrió que tenían Los Androids Los BlackBerry Nokia Que permite que las telefónicas Y también los Apple Sí que permite que las telefónicas Sepan lo que vas a hacer No las telefónicas La aplicación está viva Dentro de todos los teléfonos Toman toda la información De tu teléfono Todo lo que uno hace Lo que escribe Donde pulsa Todo Y lo manda a los servidores De Carrier IQ Sí Nadie sabe para que Carrier IQ Usa eso Y ya hay aplicaciones Para matar la aplicación Que es bastante difícil Porque va al root Del teléfono Entonces solamente Un teléfono rooteado Puede matar esa aplicación ¿Y vos tenías eso? No Ah bueno te vino con eso No Ah bueno Está fácil Perfecto Y Apple Apple ya sacó De decir que ya no Desde el iOS 5 Que ya no soportan De esa aplicación Pero venía engarazado Al sistema operativo Android también Ya está sacando Sus miles de antivirus Abas ya está dentro De Android Nokia y Blackberry También están haciendo eso Que puta de antivirus En el teléfono Ya es En que no solamente antivirus Todos los antivirus Para los teléfonos También tienen Sistema anti Antirrobo Ah ok Que también Por ejemplo Yo remotamente Desde mi computadora Puedo hacer que chite Mi teléfono Saca la foto Borra toda la información Del teléfono Hace de todo Si eso está bueno Está perfecto Y también tengo Estos Esta gente de Sharp Perdón Que Creó una cámara Muy parecida A las cámaras De los teléfonos Ahora Del mismo tamaño Solamente que La cámara Creo que la mejor cámara De este tamaño Ahora es de 8 megapíxeles Según lo entiendo Y ellos tienen una cámara Del mismo tamaño De 12 megapíxeles Si Y ahora Recién en diciembre Se están haciendo Los pedidos de prueba Y en enero Estaría la producción En masa Entonces de acá A febrero Yo veríamos teléfonos De 12 megapíxeles 12 megapíxeles Más que mi cámara Fotográfica actual Claro El problema del teléfono Es siempre el mismo Que la cámara Tiene millón megapíxeles Pero no tiene zoom No tiene un carajo Entonces no puede aprovechar Las nuevas cámaras Tienen zoom Si Pero muy poco Lo que tiene Muy poco Y bueno A mi me gusta Bueno Pero claro Una cámara Una cámara Y un teléfono Tiene otra funcionalidad ¿Algo más? De smartphone Nada más Tengo muchas noticias De Google De Google Hacemos otro bloque Con eso Dale Bueno Vamos a escuchar A Chris Cornell Me encanta El de Audioslave Y Soundgarden Cantando You know My name Que si no me equivoco Es de De una de las De 007 De Jay Bond En seguida volvemos Y Yo to Gracias.